¿Qué decimos? Baludeces Bueno, yo no sé nada, ¿eh? Pero vos sos bastante baluda, así que te va a salir Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué simpático! ¿Qué es lo que es? ¿Graba? Mira, aquí en Corea también hay helados muy especiales, ¿no? Helados en bolitas Helados en bolitas, te parecen compitas, pero... No, es helado Es helado, exactamente, es un helado que no se pega y que son hechos todos así, pero muy, muy chiquitos Vamos a pedirte los hielos en sombreros, aparte Sombreros, sombreritos, conviértame en superhijitos Y ahí nos está sirviendo, entonces, de gusto, ¿vos qué querías? Yo pedí chocolate y banana Chocolate y banana, ok Aquí tienen, entonces, helado al estilo coreano Helado en bolitas Mango y frutas Ah, hay que pagar, ¿eh? Para eso Nos encontramos ahora en el mercado de Susam Donde, bueno, están todos los peces extraídos del mar Y los siguen directamente acá, vivos, ¿no? Y los ponen, aparte, en agua Acá la señora está con estos gusanos Que son gusanos de agua Son unos gusanos muy especiales Que los comen ellos vivos Le ponen un poquito de sal encima Y ya lo muerden así Lo raro en lugares que uno puede venir Te cortan ahí nomás Y te lo dan Y te vas comiendo por la calle Lo que acá van O sea, tú, tú, tú Ay, qué anco Agarralo a este de ahí Me va a picar Por ejemplo, acá Pampita Se fue de compras ¿Lo puedo agarrar de las patas? No, no, de la panza Ay, Dios mío Bueno, lo devuelvo, lo devuelvo Ay, me agarró Pero no me lo tienes a mí Y para cómo me lo pone acá a esta altura Viste, vos me querés dejar sin herencia Sin próxima generación Es que con la pata me agarraba por abajo Y bueno, ves así como se come acá La está yendo la otra Yo se me voy a nadar al lado Cuidado, mirá que te juro Que mete las patas por Mete los ganchos por abajo Igual te agarra Me agarró por atrás Y ya sé Traidor Qué asco Ay, no puedo creer ¿Por qué no agarras vos ahora? Porque a la gente le encanta ¿Qué yo lo hago? Sí, le estoy Seguimos avanzando en este acuario Pescadería tan extraño Que tiene de ellos ¿Cómo sigue el menú? Ahora pulpo ¿Estás lista para comerte un pulpo vivo? A ver, vos elegí lo Bueno, vamos a agarrar Ay, no, pobrecito Agarralo del cuerpo No quiere Ahí está, ahí está Uy, escupió Bueno, este, Tomá, es para vos Bueno, ¿y ahora qué es eso? Agarralo del cuerpo Agarralo del cuerpo Tomá, tomá Vení Abajo muerde No, no muerde No muerde, no hace nada esto No muerde, no muerde Segura, ¿no? Guacha, no muerde una garra del tentáculo Pero David Yo se agarro un cangrejo, así que Ahí está Ay, pobrecito Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, espera que se ponga bien No lo vamos a comer Me da pena, me da pena Me da pena, no lo comamos ¿Estás corrido? ¿Dónde está la señora? Bueno A ver, acá Acá lo que hacen ellos Entonces van con el pulpo Lo dejan acá a la señora Pobrecito Es una... Me dejó abajo en toda la mano Y ahora lo preparan de esta manera Esto es en el momento Como pueden ver todavía Se mueven los tentáculos Uno los pone así en la salsita Están bonitos para comer A ver, vamos a comer uno también Guachita Quiere estafar ¡Ay, qué asco! Dale, yo quiero... Los dos, dale Adentro No, porque el de afuera se lo traga ¡Ay, qué asco! Se sigue moviendo Se te mueve la garganta Que tenga cuidado Porque tiene que masticarlo bien Si no, se cuelga en la garganta Y dice... Ahora lo estoy admitiendo Ahora... Tienes que tener mucho cuidado Cuando comes pulpa Porque si no la masticás bien Si te lo tragás Se te mueve la garganta Que es lo que me está pasando Y a veces produce asfixia Lo raro es que nos cuenten esto Después de que yo ya me lo tragué Yo por suerte estoy masticando todavía ¿Eh? ¿Qué? 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 Pronto podemos mostrarles más novedades Los baños O sea, sí, como... ¿Sabes? Que nos llamó mucho la atención Sí, 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 estamos locos con los baños Porque tienen cosas muy pero en particular Como es inodoro Si rompo la puerta Por ejemplo, cuando termina de hacer todo Acá Tiene el desodorante de ambiente incorporado Acá el chorrito del desodorante ¿Eh? No se puede quedar Sí Eso para la gente que comió cosas Es un poco fuerte Después, puedes Apretar acá Vamos a tener que sostenerlo Con musiquita Este es el bidé Y hay varias posiciones Para mujer Para hombre Masajes Y bueno, acá tiene la potencia Y que uno quiere que salga el agua Ahora vamos a hacer masajes Uy Ah, qué chorro hasta el Qué chorro va Sí Pero ese es para mujeres Acá lo paramos Ese es para mujeres Ese es para hombres Y el de hombres que ¡Ah! El de hombres que paramos acá